No sé, esto de estar juntos como puede resultar Tan pronto me animo, tan pronto me vengo atrás Este desconcierto no me hace ningún pie Tal vez nos guste demasiado que queramos repetir Entres en mi vida con la fuerza difícil Y me desordenes todo cuanto conseguir Y no, no quiero barreras que me puedan contener No quiero tus manos que me puedan convencer No quiero perder las riendas en mi corazón Déjame quererte a mí, déjame morirme a mí por ti Déjame quererte a mí, déjame morirme a mí por ti Déjame extrañarte a mí, porque si te dejo a ti Vas a ser mi perdición Vas a ser mi perdición No sé, esto de estar juntos como puede resultar Tan pronto me animo, tan pronto me vengo atrás Este desconcierto no me hace ningún pie Tal vez nos guste demasiado que queramos repetir Entres en mi vida con la fuerza difícil Y me desordenes todo cuanto conseguir Y no, no quiero barreras que me puedan contener No quiero tus manos que me puedan convencer No quiero perder las riendas en mi corazón Déjame quererte a mí, déjame morirme a mí por ti Déjame extrañarte a mí, déjame extrañarte a mí Porque si te dejo a ti, vas a ser mi perdición Vas a ser mi perdición A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta A la vuelta A la vuelta Sí Vamos, vamos Para mi nena de chuchera Vamos el Santi Vamos caros El asesino Vamos que he hecho la carrera El niño, el barrio Paragueño Los locos y por tierras Solo están Déjame quererte a mí Déjame extrañarte a mí Porque si te dejo a ti Vas a ser mi perdición Vas a ser mi perdición Arriba Déjame quererte a mí Déjame morirme a mí por ti Déjame quererte a mí Déjame quererte a mí Déjame morirme a mí por ti Déjame extrañarte a mí Porque si te dejo a ti Vas a ser mi perdición Vas a ser mi perdición ¡Osté! 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 ¡Ese grito fuerte! ¡Osté! ¡Osté! ¡Gracias!